Buenos días, Dios les bendiga. Soy el hermano César Carzadilla. Estoy para testificar el poder de Dios. El pastor hizo una oración por mí porque tenía una dolencia de oído de nueve días. Me habían diagnosticado una otitis aguda que me estaba afectando, me daba punzadas en la cabeza. Y cuando el pastor realizó la oración por mí, sentí el poder de Dios. Sentí como fuego en mis orejas y sentí la mano de Dios sanadora y sentí que mis manos tenían aceite. Y le doy gracias por su manifestación. Le doy gracias porque el Señor lo usó y puedo testificar del poder de Dios. Amén.